Te proponemos que navegues seguro en cualquier tipo de embarcación. En Casa de Pesca La Boya hay una oferta de chaleco salvavidas desde 450 pesos. La oferta es en efectivo y hasta agotar stock. Casa de Pesca La Boya en Avenida Balvin 860 San Miguel. Teléfono 011 4451 6971. Email lavoyapesca.hotmail.com Facebook Cristian La Boya Aprovecha esta oferta y navega seguro en forma económica.